Fueron muchos los que quisieron arropar al escritor y músico José María de Paez en la presentación de su libro Héroes del Rock Canario, en el que recoge entrevistas a 18 artistas de este género musical, procedentes de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Algunos de los protagonistas del libro estuvieron de hecho presentes en este acto. Mame, Potaje, Anne, Juanjico Lacho acudieron a esta puesta de largo que estuvo moderada por José Juan Romero. En ella estuvieron presentes todos los amantes del rock en el archipiélago, que ahora cuentan con una publicación que reivindica el papel de los músicos que durante los últimos 30 años han sacado adelante este género tan denostado en las islas.